Hola niños, ¿cómo están? Bueno, el cuento de hoy se llama La Tortuga Simona. Simona era una tortuga, igual que todas las tortugas, que tenía una caparazón. Pero ella estaba aburrida de tener la caparazón porque siempre llegaba tarde, no se podía subir a todas partes. Entonces dijo, no quiero tener más mi caparazón, estoy aburrida de ser la lenta del bosque. Así es que un día en la mañana se levantó y con una piedra empezó a sacarse la caparazón. Sacó un brazo por aquí, el otro por allá y se salió de la caparazón. Saltaba, feliz después que no tenía la caparazón. Corría, se subía arriba de las rocas, intentó hasta subirse arriba de un árbol. Pero con tan mala suerte que de pronto venía en picada un águila. Y la tortuga la sintió que la iba a picotear y se arrancó debajo de unos árboles y se quedó ahí escondidita, escondidita, hasta que más rato llegó la tortuga a Ambú. Y le pregunta, Tortuga Simona, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás ahí? ¡Tu caparazón! Se asustó mucho la Ambú de verla así en su caparazón. Y ahí Simona le contó que se la había sacado porque estaba cansada de ser la lenta del bosque. Pero ahora estaba muerta de susto porque casi se la había comido una águila. Así es que la tortuga Ambú, que era un poquito más viejita, le dijo, pero Simona, tú tienes que aceptar que eres una tortuga y las tortugas tenemos caparazón. Así es que no se habla más. Vamos a buscar tu caparazón. Es que va a venir el águile, me va a comer, tengo mucho susto. Sí, sí me la voy a poner, si no me la voy a sacar nunca más. Y ahí Simona aprendió la lección. Así es que se fue, escondida con Ambú para que la águila no la viera, y se puso su caparazón y nunca más se la sacó. Y aceptó de que ella era una tortuga y que las tortugas tienen caparazón y son lentas. Y colorín colorado, el cuento de hoy ha terminado. Y colorado, el cuento de hoy ha terminado.